Oye, tú lo harás con algo más. 1300. Ya dijiste 1350. De acuerdo, 1350. Estamos parados ahí con nuestras manos a centímetros una de la otra. Ambos queremos estrecharlas, pero ambos lo queremos a nuestra forma. ¿Qué tal 1400? Hácelo con algo más. Vamos, hacerlo con algo más. Tú lo haces con algo más. Te pediré el doble con otra cosa. Gracias. El factor decisivo es que me pedirá más por otra cosa. Ahora tienes que encontrar unos 150 láticos de caliza. Con suerte se le olvidará. Bien, ¿qué más tienes aquí? No hemos caminado ni cinco metros. Las personas están tratando de recrear muchas de estas cosas y realmente no tienen que hacerlo si se toman el tiempo de buscarlas. Este de aquí se ve muy cómodo. Hay tantos sitios así con salvamento arquitectónico que tenemos que aceptarlo. Son buenos para el medio ambiente. No estás haciendo algo nuevo. ¿Viste esto, Mike? Sí, está genial. Todo es de vidrio. Es inglés y está genial. También estás comprando algo que tiene historia. La historia está ahí. ¿Cuánto pides por esto, Dan? 1,150. Y una lámpara de mil dólares. Puede costar 200 dólares más que una lámpara de una tienda famosa. Pero cuando estás sentado frente a la chimenea y la miras, te sientes más orgulloso, más conectado con estas piezas antiguas. Hay un letrero de Goodrich ahí, Robbie. Sí, es uno viejo de Goodrich. El logo que tiene es uno de la vieja marca Goodrich. Este letrero data de los años 30. No está en mal estado. Está enmarcado con su propio marco. Este porcelana es grande. Es muy bueno. Mucha gente lo transforma en neón. Solo habría que meterle neón porque tiene el marco por fuera. ¿Está a la venta? ¿Cuánto me ofrecen? Bien, ofrezcan más de lo que lo hicieron por el soporte. Vamos, el negocio de Anticuedades es muy duro. 800. Ofrece 100 menos de lo que pague por él. Pague 900. Sí, soy honesto, pero está genial. Oye, te voy a dar 950. Diablos, aquí vamos. Vendo piezas para vivir, pero no tengo que hacerlo. Pero disfruto hacerlo. Disfruto trabajar. ¿Y qué tal, Mil? Yo saco 100 y tú los otros 100. El margen es muy poco, pero tiene cosas muy buenas. Bien, tienes que pagar por lo bueno. Es lo que es. Sí, sí, sí. ¿De acuerdo? ¿Cuánto pagaste? Mil dólares. Gané mil dólares. Sí. Le gané un poco y lo dejé ir. Es un poco una especie de puerta giratoria. La tocas un momento y ya no está. ¿Qué edad tenías cuando comenzaste a comprar cosas que eran como más decorativas? Bien, comencé a coleccionar cuando tenía siete años. Repartía periódicos en el lado este del pueblo. Tuve una vida interesante de pequeño. Digo, como repartidor de periódicos y demás. En el lado este de la ciudad abundaban los bares. Creo que había unos 20. Entraba y salía de los bares vendiendo periódicos y conocía a muchas personas, algunas humbrosas y otras buenas. Aprendí a tratar con la gente a una edad temprana. Y yo iba a St. Vincent de Paul y recogía cosas y me las llevaba a casa. A los siete ya me llevaba cosas a casa. Yo no sabía que me estaba llevando. No eran cosas buenas, pero así me inicié. Así fue como inicié. Comencé temprano. Wow, ¿qué hay de este caimán? Ah, eso está bien. Oh, sí. No queda mucho de él. Lo abrieron. Y lo llenaron de periódico. Esconde tu dinero en él. Nadie se meterá allí. ¿Cuánto? ¿Cuánto pides por él? Bien, lo tuve en 850, pero sé que no funcionará contigo, así que... ¿Qué va a funcionar conmigo? Espero que te sientas mal por mí. 950 estaría bien. Ay. Ya sabes, pero... Creo que aún se pueden comprar estas cosas, ¿verdad? Sí, creo que se puede. En la Florida de hoy, puedes comprar los restos de la espalda de un caimán, las vísceras, la cabeza... El punto al que quiero llegar es que puedes comprar un cocodrilo así en Florida. Pero este tiene ese toque. Tiene muchos años y eso para mí es lo que le da valor. Es genial porque es viejo. Sí, es genial porque está viejo. Estaría como en la pared de la sala de trofeos de alguien o tal vez en un bar con ambiente de bar Tiki. Se trata de lo estético. 500 dólares. ¿500 dólares? Tu brazo se movió unos segundos, pensé que la iba a ser estrechado. Yo pagué 400, pagué 450 por él. Sacaste otros 50 dólares. De acuerdo, 500 por él. El próximo va a ser peor. De acuerdo, 500 dólares. Me gusta. Estoy buscando cosas que sean únicas e inusuales. Esto no durará mucho en la tienda. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!